No ves que soy el que besaba, te ves Me ves, soy yo y el tiempo corre detrás Me pido tu figura, pese a sabrosura Esa brillante de verme así Vos me vaciliabas y me pisoteabas Te quejabas de mi amor No me canses, no me llames Voy a dejarte pasar No me canses, no me llames Voy a dejarte pasar Ahora soy el sol que está muy bien Ahora soy el sol que está muy bien Ahora sos dos de a qué buscar Te pido no me busques más ¿Quién la sabe? Te pido no me busques más Tengo canciones que mostrar ¡Vamos, Che! Me ves, me fui, ahora me atuve en tu voz Y a ti me abrí, había mucho más Nena, me insultabas, nena, me decías Que me llevara el puto amor Nena, me sacabas toda la energía Y que vivas con la mejor No me canses, no me llames Voy a dejarte pasar No me canses, no me llames Voy a dejarte pasar Ahora soy el sol que está muy bien Ahora soy el sol que está muy bien Ahora sos vos, la que buscas Te pido no me busques más ¿Por qué? Te pido no me busques más Tengo canciones que no mostrar ¡Vamos, Che! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Che! Cuando me canses Y que me llames Voy a dejarte pasar No me canses, no me llames, voy a dejarte pasar No me canses, no me canses, no me canses, no me canses No me canses, no me canses No me canses, no me canses, no me canses Tengo un ancho en la manga y te espero para tirar No sé bien lo que vos tengas, pero voy a ir para allá No me canses, no me canses, no me canses Confensemos de las velas, los amigos y las buenas No busquemos más respuestas que nos vamos a encontrar Si, señor No me canses, no me canses No me canses, no me canses No me canses, no me canses, no me canses No me canses, no me canses, no me canses Confensemos de las velas, los amigos y las buenas No busquemos más respuestas que nos vamos a encontrar Esta canción es para los amigos, viejo ¡Gracias! ¡Gracias! Confesemos de las penas, los amigos y las buenas No busquemos más respuestas que nos vamos a encontrar Muchas gracias, doctor Un fuerte aplauso para la chusma Nuestra banda de hermanos que tocó antes Que son mis amigos Primero que es una banda de la recorrenta madre Que nos parió Y bueno, segundo que son mis amigos No puede ser nada Cabo Mariño